Por lo menos aquí en base de misiones vamos a tener cultura, vamos a tener estudios, madre de la patria. ¿Y tú recuerdas algo del 27 de febrero de 1915? De la rebelión. Yo me acuerdo que los muertos los bajaban en las puertas, pegaban las puertas del barrio, de la barriada para así poder bajar la población. Porque en aquel tiempo hubo un toque de queda propuesto por el presidente Carlos Andrés Pérez, que llamó un toque de queda y mataron demasiadas personas. Ellos dicen que mataron 300.000, pero de verdad con las estadísticas de ahorita de este gobierno creo que mataron 6.000 personas. Por eso fue que cuando Chávez agarró en 1999, cuando Chávez agarró, él sintió que el pueblo estaba en deuda con el pueblo. Por eso fue que él llegó y dijo convertiremos a Venezuela en un país socialista, porque era una deuda social que le debía el gobierno al pueblo venezolano. La oposición en este momento, muchas veces trata de hacer una comparación entre las condiciones del país en 1989 y las condiciones del país en este momento. ¿Qué afines tú? ¿Hay cosas que son parecidas? Si no, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Mira, ninguna de esas comparaciones las deberían hacer la oposición. ¿Tú sabes por qué? Porque en aquel tiempo el pueblo se estaba muriendo de hambre. Y siempre en aquel tiempo cuando mandaba Carlos Andrés Pérez, no mandaba Carlos Andrés Pérez, mandaban a las transnacionales. Y ese gobierno empresarial es el que quiere mandar en estos momentos, pero ahorita Chávez nos despertó, pues despertó el pueblo latinoamericano. Y Chávez siempre decía que nosotros tenemos que mirar al sur. Y ahorita el pueblo, todos los pueblos latinoamericanos miran en el sur. Ahorita por lo menos la oposición ha perdido fuerza en ese sentido. Es más, no tienen liderazgo. El proyecto de ellos es desatabilizar el país, que es lo que ellos quieren. ¿Para qué? Para que venga la intervención norteamericana, que ellos lo que quieren. Pero ahora yo digo una cosa, ¿por qué ellos no llamaron a intervención norteamericana cuando hubo la rebelión? O cuando ellos mataron a ese poco de personas. Después ahí hubo el famoso, disparen primero y pregunte después. ¿Verdad? Y entonces, bueno, ellos fueron los autores material de ese golpe. El presidente Nicolás Maduro está llamando a la población a organizarnos. Y estar alerta a todos los colectivos, todos los órganos, todos los que lo apoyan al presidente. Están alerta y en la calle.